Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del Grupo Informático. Hoy estrenamos una sección que vamos a ir haciendo todos los meses. Todos los meses os vamos a presentar los 10 juegos que encontremos durante ese mes que sean interesantes, que nos hayan gustado, aquellos juegos que nos han parecido que son dignos de estar en este top 10. Todos los meses lo vamos a hacer y este va a ser el primero, este mes de julio. Terminando cada mes haremos este vídeo, esta nueva sección que estrenamos hoy con los 10 mejores juegos del mes. Así que pues estad muy atentos porque después de la intro vais a tener 10 juegos muy chulos. El primero de los juegos que os vamos a presentar hoy se llama Type 2. Este juego en primera persona donde pues coges los mandos de un sistema de defensa para proteger varios planetas que están situados a 40 años luz de la Tierra. Pues como os decimos es un juego muy divertido, además un juego con unos gráficos 3D muy bien cuidados donde pues tendremos eso que proteger varios mundos, 3 mundos en concreto distintos, en distintos niveles para que pues esos mundos los podamos salvar gracias a un montón de armas que vamos a tener en el juego. Y es un juego, como os decimos, aparte de lo que os estábamos comentando, todos los van a tener unos gráficos bastante, bastante buenos. Es un juego bastante adictivo y además que va a ser del gusto de muchos de los que le gusta este tipo de juegos en primera persona, con armas, disparos. Es un juego que la verdad es que muy chulo. El segundo de los juegos nos sumerge en el mundo de Mario, de Mario Bros., aunque esta vez lo llamamos Dr. Mario World. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues lo que tenemos que hacer es pasar distintos puzles en los que nuestra misión es deshacernos del mayor número de bacterias, utilizando las cápsulas que vamos lanzando hacia arriba. Es un juego que, bueno, tenemos ahí a Mario, pero no es del estilo que tenemos en el que estamos acostumbrados de Mario Bros., pero que es un juego, la verdad, es que muy, muy divertido. El siguiente juego se llama The Midnight West for Epic Lot. Este juego, pues nosotros manejamos un superhéroe, un héroe de estos épicos, y lo vamos equipando mientras vamos luchando contra todos los rivales que nos van saliendo en el juego. Es un juego de rol y, bueno, pues vamos por unas mazmorras y nos van saliendo rivales. Y a medida que hemos luchado contra ellos, vamos consiguiendo nivel y después nos vamos equipando a nuestro superhéroe como nosotros queramos. Es un juego que, el tiempo que nosotros hemos estado jugando con él, la verdad es que es bastante adictivo y bastante divertido y fácil en líneas generales de manejar. Tiene alguna fase un poco más complicada, pero es un juego que os va a gustar mucho. Juegos como el que os vamos a presentar ahora, que se llama Boom Pilot, pues hay bastantes de este estilo. En este caso, pues es un avión de combate, un avión pequeñito, que tiene que ir disparando a diferentes robots y diferentes máquinas que le van disparando a él, moviéndose a lo largo de la pantalla de nuestro smartphone. Y que, bueno, pues a medida que vamos avanzando en el juego, pues cada vez nuestros disparos son mejores, nuestra nave es mejor, es decir, lo vamos mejorando. De este estilo de juegos hay muchos, pero eso no quita de que sean juegos que son divertidos. Ahora toca que os presentemos Cursivity, un juego de puzles minimalista que aparentemente, pues es bastante fácil, puesto que lo único que tenemos que hacer es llevar un cubo de un punto a otro que nos marca el juego. El problema viene en que a veces son verdaderos rompecabezas en los que tenemos que dar varias vueltas para llevar ese cubo de un punto a otro y no siempre es tan fácil. Es un juego que recuerda tanto en la estructura como en un poco la forma de jugar, incluso la banda sonora, al juego Monument Valley, este juego también así de puzles, también estilo minimalista, y que, pues, todos los que les guste este tipo de juegos, Cursivity les va a gustar. El siguiente juego es la versión para Android del famoso Dota, este juego de estrategia de Valve. Se llama Dota Underlords, le han puesto apellido, y en este caso, pues, lo que tenemos que hacer es coger a nuestros héroes y lo que tenemos que hacer, pues, son batallas contra jugadores de todo el mundo. Y mientras hacemos estas batallas, pues, lo que vamos a conseguir es reclutar nuevos héroes, mejorar las habilidades que tenemos ya en los equipos que tengamos en ese momento, puesto que vamos recibiendo, pues, eso, bonificaciones a medida que vayamos, pues, derrotando a todos los rivales que nos vayan saliendo en el juego. Es un juego que, pese a no tener unos gráficos absolutamente espectaculares, sí que es muy adictivo. Ahora lo que tenemos es un juego RPG de acción que se llama Green Valor, que, pues, tendremos que ir, pues, derrotando a enemigos oscuros que nos van apareciendo y después, pues, vencer a los guardianes del rey Valor. Este juego, pues, se puede descargar el primer episodio de manera, pues, gratuita, lo que pasa es que después vamos a tener que pagar por los siguientes episodios, pero es un juego que está muy bien hecho, que es muy divertido y que, pues, a todos los que estáis ahora mismo, pues, viendo el vídeo y os gusta este tipo de juegos RPG, va a ser de vuestro agrado. Otro de esos juegos minimalistas, pero que son muy originales porque están, pues, repletos de creatividad, es este Apollo A Dream Odyssey. Este juego de aventuras, pues, pues, es un, pues, tenemos un montón de rompecabezas donde, pues, tendremos diferentes niveles que tenemos que superar. No es un juego excesivamente largo, puesto que lo podemos terminar entre 40 minutos y una hora aproximadamente, pero merece la pena porque es un juego, como os decimos, muy original, muy estilo minimalista y, además, totalmente divertido. El siguiente juego que tenemos para vosotros se llama Bombarica. Este juego, la misión es muy fácil, lo que pasa es que después, a medida que vas avanzando en el juego, ya lograrlo, ya resulta más complicado. Simplemente lo que tenemos que hacer es que, pues, detectamos la bomba que va a explotar y lo que tenemos es que conseguir expulsarla de donde estemos nosotros sin que explote. Las primeras fases son, evidentemente, muy fáciles, pero aquello se va complicando y hay momentos en los que la situación se pone verdaderamente peliaguda. Es un juego, la verdad, que el tiempo que hemos estado jugando con él nos ha resultado muy, muy, muy divertido y muy adictivo. Nos apetecía seguir jugando cada vez que pasábamos una fase. Y el último juego que os proponemos se llama Durango Wild Dance. Es un juego donde estaremos en una época donde estamos con los dinosaurios y aquí, pues, el propósito del juego, pues, es explorar ese mundo, ir construyendo diferentes cosas y, sobre todo, pues, intentar sobrevivir en un mundo donde, pues, dominan estas criaturas. Es un juego, pues, que ha resultado bastante, bastante divertido y que tiene su puntito de dificultad. Y hasta aquí los 10 mejores juegos del mes de julio, los 10 juegos que hemos encontrado que nos han parecido más interesantes de este mes de julio de 2019. Y ya sabéis, tenéis ahí los comentarios para decirnos todo lo que queráis. ¿Qué os han parecido los juegos? Si ya habíais jugado, si ya los conocíais, si no, si, bueno, si habéis jugado ya con ellos, pues, ¿qué opinión tenéis de esos juegos? Bueno, ahí tenéis los comentarios para decirnos lo que queráis. También podéis ponernos juegos que no estén aquí, que creáis que tienen que estar para el mes que viene, porque el mes que viene haremos este mismo vídeo otra vez, porque vamos a hacer esta serie todos los meses a final de mes, os pondremos los 10 mejores juegos. Así que los comentarios también os van a servir para que nos presentéis juegos que nosotros a lo mejor no conocemos y que, pues, a lo mejor son merecedores de estar en el próximo vídeo. Así que, pues, nada más. Ya sabéis que tenéis vuestras redes sociales para también seguirnos, para también deciros lo que queráis. Aparte de nuestra estupenda, fenomenal, maravillosa, grandiosa, es que ya no hay calificativos para la página web, elgrupoinformatico.com, no hay más calificativos para ella, porque es que es impresionante.